El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional expresó su preocupación por la suspensión del juicio en contra de los 16 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la articulación de movimientos sociales. Este Centro de Derechos Humanos explicó que el día y la hora elegidos pueden hacer que la audiencia tenga menos visibilidad. Desde CEGIL nos preocupa la suspensión de la audiencia porque no se respalda en un motivo justificado y alarga la privación ilegal de libertad que ya sufren las y los defensores de derechos humanos. Además, tememos que el día y la hora elegidos pueden hacer que la audiencia tenga menos visibilidad. Por eso llamamos a la prensa, a la comunidad internacional y a todas las personas interesadas en los derechos humanos a estar pendientes de esta audiencia y a exigir que se respete el derecho a defender derechos. El judicial que conoce la causa en contra del grupo de Aguadores suspendió la audiencia inicial que se realizaría el pasado jueves y la reprogramó para el sábado 30 de noviembre en horas de la tarde. Los 16 imputados en este caso son acusados por tráfico de armas de fuego y municiones en perjuicio de la seguridad pública de la sociedad nicaragüense. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.